Pues bien, siéntate un momento, bienvenidos a Bishop Talk Y quiero recordarles que la única pregunta tonta es la que no se pregunta Entonces vamos a compartir la palabra de esta manera Vamos a contestar tus interrogantes y vamos a despejar toda duda En el nombre de Jesús ¿Alguno de los que están aquí ha tenido una duda alguna vez? Sabes que esas cosas necesitan ser resueltas Una duda que no se resuelve se convierte en una piedra de tropiezo Y esa es la razón por la cual hacemos esto Y bueno, Sadrach, Mesach y Abednego están allí Muchas gracias, ya lo estaba esperando Bueno, aquí está César, les reitero que César está en el auditorio Y ya yo vi personas entregándole papelitos Porque César es famoso para que le den anónimos No, y las peores preguntas siempre se las dan a César Yo no sé cómo es Pues prepárate, Becho, porque solamente está César en el auditorio Y la gente va a aprovechar Solamente está César, mira, mira por ahí atrás Así que reiteramos a los hermanos de las redes sociales Que usted nos ve en vivo Usted puede hacer sus preguntas en el chat de Facebook Y también el de YouTube Y Becho, vamos a bombardear de la primera pregunta Que viene de las redes sociales Esta hermana pregunta En la Biblia, en Génesis 2.18 Dice, no es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Por otro lado, en 1 Corintios 7.38 Es un teólogo Dice, Pablo afirma Dice, así que Pablo afirma Que el que se casa hace bien Pero el que no se casa hace mejor Ella quiere, ¿cómo armonizar eso? ¿Qué es lo que usted quiere, hermana? Confiésese Señores, antes de yo contestar Perdón, me corrigen aquí Dice, el nombre Vi Julián, Juliana Pero es Julián Le pido disculpas, hermano Julián Vargas Es el mismo lío Julián o Juliana Pero es el mismo lío Que tiene ese brother O esa sister Señores, un saludo A Raúl A Vero A Nathan Dios les bendiga Es nuestra familia De San Antonio Texas Están con nosotros ahora Dios me los bendiga Bien, hermana Yo no sé cuál es su lío Pero vamos a resolver este asunto Ok Hermano Ustedes no saben Porque ni siquiera Juan Sabía Imagínate Ni siquiera Pastor Juan Sabía Bien, ok Lo que es bueno para ti Es lo que Dios determinó Para tu vida Entonces Cuando Pablo dice esto Lo dice desde un punto de vista De su asignación Pablo era un eunuco Pablo fue llamado A no tocar mujer Pablo fue llamado A no casarse ¿Alguien quiere ese don aquí? Ah, bueno No, no Pues oramos ahora mismo Y te eunucamos rápido Yo tenía un amigo Que cuando se levantaba A predicar Decía Amados hermanos Yo soy un eunuco Y todo el mundo mirando Wow, que raro Nunca habíamos visto Pero estoy orando Por una hermana Que me quite ese don Ok Pablo Hace esta afirmación Desde un punto de vista De su Llamamiento ¿Verdad? La realidad es que si usted No es un eunuco No es bueno Que el hombre Este solo Y si usted Es un eunuco Entonces usted Tiene que estar solo No sé si me están Entendiendo Pero no hay una No hay una incongruencia En ambos puntos Porque Esto se está haciendo Desde el punto de vista De una persona Que tiene una asignación A no casarse Y por lo tanto Dice Que es mucho mejor No tener que hacerlo ¿Estamos claros aquí? Entonces no hay Una incongruencia Ahora Si la pregunta Del hermano La hermana El sobrino Lo que sea Es que ¿Qué hace él? Todo tiene que ver Con cuál es tu llamado Yo debo decirles una cosa El ser un eunuco Es algo muy raro Es algo muy extraño Y nadie puede estar inventando De que voy a ser eunuco Simplemente porque No me sacan A tomar café Usted tiene que tener Ese don Porque de otra manera Usted va a terminar Tropezando Con una situación Porque si usted No tiene ese don Y ese llamado Usted necesita Una pareja ¿Estamos claros aquí? Entonces es muy importante Que lo entendamos Esto no es cuestión de Ay ya se me pasó el tiempo Lo voy a dejar así No, 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 no Yo estaba en días pasados Con una mujer Muy poderosa Una mujer de Dios Pero impresionante Y ella Dijo que Dios Le ordenó Le dijo Que ella no tenía Que casarse Y nunca se casó Ni quiere casarse Tampoco Y veinte mil profetas Han venido a decir A la mujer Esto dice el señor Mamacita Y ella dice No, déjate eso Charlatán ¿Qué es eso? Mano Y es una mujer Poderosísima Pero ella dice Que Dios le dijo eso Ella se ha mantenido Sin pareja Y piensa Esperar al señor Sin pareja Esa es una persona Con un verdadero don Porque después Si ella tuviera una necesidad Y estuviera dándose Ducha frito Eso Eso no Ella no tiene ese don No sé si me están entendiendo Entonces Literalmente El ser eunuco Es un don Y una asignación De parte de Dios Amén Amén Bisho Tenemos aquí las redes Mandando saludos Desde Argentina Te está mandando saludos Claudia Campos Bendiciones Gracias Y también desde Colombia Tenemos a David Carlos Desde Colombia Saludando a todo el equipo De Bisho Top Tengo una pregunta aquí Bisho Muy importante Dice ¿Cómo puedo saber Si estoy tomando decisión O una decisión correcta Sobre qué carrera Debo estudiar? He estado pidiendo a Dios Guianza Pero no estoy seguro O segura Quiero decir Porque es una mujer De qué debo hacer O cómo debo proceder Esta pregunta la hace María González Mira No siempre tenemos el lujo De poder saber exactamente Cuáles son los pasos Que tenemos que tomar Nosotros tenemos que tomar Ciertos pasos Por los principios bíblicos Por ejemplo Yo te diría a ti Tú no puedes escoger Una carrera Que contradiga Los principios bíblicos Estamos Estamos claros en eso Y lo que sí te puedo decir Es esto Si tú tienes Tú tienes que identificar Tu don Tienes que identificar Tu carácter Y tienes que alinear La carrera Que tú escojas A tus dones Y a tu carácter No sé si me están Entendiendo Si usted es una persona Mega introvertida Que no le gusta hablar Que no le gusta Por ejemplo No se meta Político No sé si me están Entendiendo Pero si usted es una Todavía Vamos a decir Dentro de la Dentro de los renglones De la carrera De medicina Tú tienes que Alinear una carrera O una especialidad Médica A tu personalidad Hay gente Que no le gusta Amanecer En un hospital Entonces lo que hacen Es que son Cirujanos En vez de Internistas Y viceversa ¿Verdad? De acuerdo a su personalidad No sé si me están Entendiendo Entonces identifique Su talento Identifique Su carácter Identifique Lo que usted Siente Lo que usted le gusta Y alinee Su carrera A esas cosas Porque usted Tiene ese lujo Usted quiere una señal Espiritual No siempre Podemos Proceder De esa manera Lo cierto Es que dice La Biblia Que el Señor Nos ordena Caminar Y el va a enderezar Nuestras veredas Va a organizar Nuestros pasos Usted tiene que dar Un paso de fe Y mientras usted Vaya caminando El Señor Va enderezando Muchísimas cosas Amén Si pues Ahora pasamos Bicho Al auditorio César Por favor Aquí Bicho Frente a ti Dice ¿Por qué como cristianos Nos gusta criticar A los demás Cuando nosotros mismos No estamos caminando De la forma correcta? Yo no escuché Nada 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 Como que salió Un poco Me oye Gringo Que Gary Tú sabes Ahora sí Me oye Pa Bicho Dice ¿Por qué Nos gusta Criticar A los demás Cuando nosotros Mismo No estamos Caminando De la forma Correcta? Por eso Por eso Mismo Miren esto La crítica Y la condenación Es un reflejo Del propio corazón Y te lo voy a probar La Biblia dice Que vino el profeta Y le dijo a David Le dijo Hubo un hombre Que le robó Una ovejita A una persona Y David dijo Que muera Dijo Ese eres tú Dijo Ah no Porque no muere Entonces No Judas Iscariote Judas Iscariote Vino y habló Y dijo ¿Por qué se tomó Ese perfume Y se desperdició En vez de darse A los pobres Dice No porque le importaran A los pobres Sino simplemente Porque se estaba Robando el dinero Cuando la gente Ataca Cuando la gente Condena Es porque ellos Tienen condenación Y ataque Dentro de ellos Por eso Nunca olvides Esta regla El que te critica No te define A ti Se define Él ¿Ok? Tan claro Como eso En psicología Esto se llama Proyección ¿Ok? Proyección El que condena Está condenado El que maldice Está maldito ¿Por qué? Porque de lo que Está lleno el corazón Cinco minutos Hablando con una persona Y tú sabes De que está lleno Su corazón No sé si me están Entendiendo Cinco minutos Y cuando tú Vas a una gente Que constantemente Está criticando A otra persona Esa persona Tiene las inseguridades Que le está criticando A la otra persona ¿Estamos claros en eso? Facilito Muchas gracias Ahora tenemos Nuestro querido hermano Gus Si Bishop Aquí me pregunta Eduardo Vargas De las redes sociales Dice He perdido a alguien Muy cercano a mí Alguien que conocía La palabra de Dios Y sé que está En un mejor lugar Sin embargo Aún me siento Profundamente triste Y enojado Por su partida Porque entendemos Que Dios Es un Dios de sanidad ¿Qué consejo Me puede dar Para atravesar El luto Sin sentirme resentido Con Dios? Bueno El sentirte resentido Con Dios Es literalmente ¿Cómo te digo? Tu voluntad Tú escoges esto No sé si me están Entendiendo La realidad Es la siguiente El luto Tiene un proceso Que no vamos A entrar ahora En el proceso Completo Pero tiene un proceso Que comienza Con negación Luego con negociación Luego con ira Y tú estás pasando Por ese proceso De luto Es algo Normal No obstante Tú tienes que tener Muchísimo cuidado De en ese proceso Comenzar a culpar A Dios Simplemente Porque Dios Es soberano El hecho De que Dios Sea soberano Y que tú le atribuyes A que él tuvo Algo que ver Con esta situación Te da a ti Entender Que tú no puedes Contender Con tu hacedor No sé si me están Entendiendo Si usted Es cristiano Y usted tiene Fe en Dios Téngala En un momento Donde las cosas No hacen sentido Porque si usted Solamente va a tener Fe en Dios Cuando todo le va bien Entonces usted Realmente no confía En el Señor La realidad es que Una de las mejores Actitudes que yo he visto La tuvo David Cuando David Tenía a su niño Enfermo Él ayunó y oró Y cuando el niño Parte Con el Señor David se levantó Y dijo Yo no puedo Ir a él Él no puede venir a mí Pero yo si iré a él Un día Entonces Usted tiene Que entristecerse Pero no se entristezca Como aquellos Que no tienen esperanza Nosotros tenemos esperanza Que nuestros familiares Que partieron Nos están esperando En un mejor lugar Amén Y esa esperanza Debe ayudarte A atravesar Por el proceso Del luto Sin guardar rencores O sin culpar a Dios Porque realmente Aunque Dios lo sabe todo No siempre Dios Influencia directamente algo No sé si me están entendiendo Hay gente que no entiende La diferencia Entre lo que es Saber y obrar Estamos claros en eso Entonces De que Dios sabía Que esa persona Tenía su tiempo Para partir Claro que sí Pero de que lo mató Tampoco así No sé si me están entendiendo Entonces Muy importante Que en tu proceso De luto Que lo vas a tener Que todos los seres humanos Por más fe que tengan Lo tienen En tu proceso de luto No comiences A culpar a Dios ¿Por qué? Lo peor Que te pudiera pasar Es que amando tanto A ese familiar Tú terminaras Alejándote del Señor Y no te reúnas Con Él un día Los que murieron En Cristo Nos están esperando Y un día Vamos a estar con ellos Qué bueno Bicho Muy bueno Aquí hay otra pregunta Que es anónima Dice ¿Cómo sé Cuando es el momento Adecuado para casarme? Si ya estoy Con una relación ¿Debería esperar Años? ¿O esperar más años? ¿Para conocer bien A mi pareja? ¿O hay señales O pistas Que me ayuden A saber si estoy En el tiempo correcto? ¿Qué factores Debo considerar Antes de dar A este paso Del matrimonio? Bueno El noviazgo Es simplemente El filtro Por el cual Tú vas a negociar Las cosas Que tú quieres Con esa pareja Vamos a poner Yo siempre le digo A la gente Tengan su lista De no negociables Y su lista De negociables Usted tiene que tener Esa lista Literalmente Por ejemplo Les voy a dar Un ejemplo Si usted está Soltero O soltera Uno de tus Uno de tus No negociables Debe ser No voy a dejar Al señor No voy a abandonar Al señor Usted puede poner Como no negociable No voy a dejar Mi iglesia Tampoco Tú tienes Usted puede ponerlo No voy a Que se yo No Bueno Usted sabrá Usted sabrá Pero el asunto Es que usted Tiene que estar Claro en esas cosas Y el noviazgo Debe ser un filtro De estas cosas Donde usted Negocia Con la persona Y si todo Se aparea Entonces ¿Para qué usted Va a durar Más tiempo Sin casarse? Estoy asumiendo Que la persona Que está preguntando Es un adulto Si ambos son adultos Y ambos trabajan Y ambos se alinean En todas las cosas Entonces usted Se casa Ahora Debo decir esto El matrimonio Es un catalizador Digan catalizador ¿Qué es un catalizador? Es algo que acelera Ciertos procesos Entonces mira esto En la vida De los seres humanos Hay catalizadores Por ejemplo Un bebé Es un catalizador Y te voy a exponer esto Si el matrimonio Tiene Mucha felicidad Y tienen un bebé Se multiplica La felicidad Si el matrimonio Tiene Mucha toxicidad Tienen un bebé Se recontra Multiplica La radioactividad El dinero Es otro catalizador Si el matrimonio Está Bien Y le entra Dinero Se pone mejor Porque se pueden dar juntos Los gustos Que ellos quieran Si el matrimonio Está mal Y le entra dinero Ahí es que vienen Los adulterios La separación La voy a hacer Me voy para allá Me voy para acá Hago lo que me da la gana ¿Entendieron? Pues le voy a decir El matrimonio En sí Es un catalizador Si el noviazgo Es bueno El matrimonio Será mejor Pero si el noviazgo Es malo El diablo Te espera Entonces miren Miren el horripilante Error que comete La gente Tienen un noviazgo Horrible Y se casan Pero es una galleta Lo que hay que darte A ti Si usted Está teniendo Problemas Con esa persona Si hay disgusto Y me llama No me llama Habló con su prima Otra vez Se metió con la otra Me empujó Si usted Está teniendo Eso No se case Porque va a ser Peor Ahora Si usted tiene Un noviazgo Donde están felices Los dos Y todo está chévere Oh my God Nos divertimos un montón Eso es risico Hay romanticismo Hay cariño Hay entendimiento Estamos fluyendo Aún los Los disagreement Como que lo estamos Llevando adelante Y todo está Super 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 Cásese Porque va a ser Mejor el matrimonio Entonces nunca Olvides esto Hay cosas que Catalizan los procesos Y el matrimonio Es uno De ellos Amén Gracias Vamos a volver Al auditorio Con nuestro hermano César Bishop 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 Aquí Frente a ti Una pregunta Si delante de Dios Reconozco Es anónima Si delante de Dios Reconozco Y me arrepiento De haber engañado A mi esposa Debo decirle a ella Mi error Debo decirle a ella ¿Qué? El error O el pecado La leo de nuevo O sea El tigre Le engañó Y no se lo ha dicho Se arrepintió Delante de Dios Ah si se arrepintió Delante de Dios Cosa más linda Es lo que dice aquí Es lo que dice aquí Claro que usted Tiene que decírselo Claro que sí Porque lo que trae Liberación Es la verdad Los pecados Ocultos Dice El que oculta Su pecado No prosperará Entonces usted cree Que usted va a salir Ileso de eso No Eso se va a destapar En cualquier momento Y si se destapa Por sí solo Va a destruir El matrimonio Anyway Ahora Busque la manera De decírselo Donde usted se proteja Un poquito A ver si se puede Ah No estoy hablando De proteger su vida Pero yo le diría Le aconsejaría a usted Que usted se lo diga En el mejor momento Que usted tenga presente A un pastor O alguien que le sirva De mediador O a un testigo ¿Verdad? Para en caso De asesinato Asegúrese Que no hayan armas No sea en la cocina Que hay muchos cuchillos Y muchas cosas Pero usted tiene Que decírselo Lo que pasa Es que no se vaya A atrever A decírselo En una discusión O en una situación Difícil Tampoco se lo diga En una vacación Que eran el sueño De ella Y se la amalgue Porque ahí es donde Suceden los crímenes Y los asesinatos Entonces Tiene que buscar Un momento neutral Donde todo Está tranquilo Y donde usted Tenga un mediador Pero usted tiene Obligatoriamente Que decirle Todo Mira clarito Y pelado Hay que decirse Porque si no Eventualmente El matrimonio Se cae Y es porque Los pecados Fueron encubiertos La Biblia Habla de un hombre Que tomó El anatema ¿Verdad? Y lo puso Debajo De una alfombra En su casa Y cada vez Que el pueblo Trataba de venir Contra el enemigo El pueblo perdía Y cuando Le preguntó A Josué Al Señor Le dijo No es que Este tipo Tiene metido El anatema Escondido Pero Nadie Puede Esconder La maldición Entonces La única manera Que usted Rompe los efectos De ese pecado Es cuando Usted confiesa Se arrepiente Verdaderamente Que de paso Usted no se ha arrepentido Mucho todavía Usted se va a arrepentir Cuando se lo diga Ahí si es verdad Que usted va a clamar Como nunca antes Usted nunca Usted nunca ha orado Tanto Como cuando usted Le diga eso Pero El arrepentimiento Va con total Y absoluta confesión ¿Estamos claros? ¿Entendieron eso? Y si estás aquí hermano Oro por ti Desde esta noche Oraré por la protección De tu alma Y de tu vida Amén Déselo fuerte al Señor Estamos de acuerdo Bishop Tenemos otra pregunta De Melanie Melanie Duarte De las redes sociales Ella pregunta ¿Por qué David A pesar de ser Un guerrero exitoso Con los mejores comandantes A su lado Estaba huyendo de Saúl Cuando ya tenía La unción de Dios Si Dios Lo había ungido Por rey Para ser el próximo Rey de Israel ¿Por qué temía A Saúl Y se encontraba En una situación En lugar de Perdón Dice Se encontraba En esa situación En lugar de Enfrentar a Saúl Con confianza En la protección divina? No Porque Saúl Era el rey No él Él tenía Unción De rey Pero no era el rey Hay una gran diferencia Entre tener unción Y estar colocado En tu llamado En tu autoridad ¿Están entendiendo eso? David fue ungido Con una profecía Futura Él no podía Confrontar a Saúl Porque él no era El rey todavía Eso hubiese sido Lo peor Que él hubiera podido hacer ¿Por qué? Porque si usted No respeta autoridad Usted no va a tener Autoridad Al contrario Al contrario Él pudo matar A Saúl Y dijo Líbrame Dios De tocar Al ungido de Jehová Solo gente así Son personas Que Dios Coloca en autoridad La integridad Es demasiado Importante En el ministerio No sé si me están Entendiendo Toda esa gente Que entra en las iglesias Robarse tres ovejas Para ir a abrir Una obra Esa obra dura Seis meses Y se cae Y la persona esa No solamente Será culpable De la sangre De esa gente Porque usualmente Esa gente Se va al mundo Sino Que en su propia vida Hay una maldición La Biblia dice Que en este reino Solamente es coronado El que corre Legítimamente Usted tiene que correr Legítimamente Y eso fue lo que hizo David 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 no podía Enfrentar al rey Porque el rey Seguía siendo el rey Aunque el rey Había cometido Un error Pero David No fue que lo colocó Como rey Lo colocó Dios Y solo Dios Podía hacer Esa transferencia Amén Que entienda La gente Que siempre anda Criticando a los pastores Y dividiendo las iglesias Usted no puso Al hombre de Dios En el lugar Donde él está Tú sabes que Ninguno de ustedes Me pusieron aquí Yo no fui elegido Por vía de voto Yo no soy un político Antes de que tú Vinieras aquí Yo estaba aquí Y después que tú Te vayas Si te va Yo voy a estar aquí Porque quien me puso A mí fue Jehová Y solo a él Yo le doy cuenta Yo no voy a darte cuenta A ti I'm sorry If you feel that way Yo sé que la gente Tú sabes Cree No Yo no soy un político Yo no soy un político El hombre de Dios Pablo decía Yo soy apóstol Por la voluntad De Dios Dios me puso Dios me quita Si me quiere quitar O me levanta Si me quiere levantar No sé si me entienden David sabía Que él no podía Confrontar A un ungido De Jehová Porque si él Iba a ocupar Ese lugar Tenía que ser Dios El que hiciera La transferencia Amén Fíjate como Fíjate como dice Eso era un hermano O una hermana Eso es revolucionario Porque fíjate como dice Ya él tenía un equipo Ya él tenía una ganga Ya él tenía unos tigres Que le marchara No Porque esto no es Por la fuerza Esto es por la voluntad De Dios ¿Ven? Hermana Deje su revolución Ok Bishop Acá dice Es anónima Dice Estoy en una relación Con un hombre cristiano Que dice Asomamos que es una hermana ¿Verdad? Si es una hermana Es una hermana Es una hermana Ya hoy uno tiene que preguntar Tú sabes Dice Estoy en una relación Con un hombre cristiano Que dice Que me quiere Ok Pero me preocupa Que habla con otras mujeres En Whatsapp E Instagram Ah bueno Él asegura Quiero a mi novia Y adoro a mi mujer A mi mujer Él asegura Que solo son amigas Y les da consejo Y oración Porque le piden ayuda Aunque confío En su integridad No puedo evitar Sentirme incómoda Con esta situación Especialmente Porque hay mujeres Que pueden tener Intenciones diferentes Y él también Dame este Primero que todo Hermano Usted no confía En su integridad Porque usted está Preguntando esto Y usted sabe Lo que usted está diciendo Porque usted Es una persona Que vive con los pies En la tierra Primero que todo Eso es un cuentazo Que tiene este tipo Ese tipo está hablando Con mujeres Ahora Yo no sé A qué nivel Está la relación Que tú tienes con él Vamos a darle También un poquito De beneficio De duda Al individuo Porque no sabemos Si ellos apenas Comienzan una relación Y todavía el tipo Mantiene su conversación Con otras personas Porque todo Todo ser humano Tanto mujer como hombre Tiene la opción De escoger A la persona Con la cual Se quiere casar No sé O sea No es un matrimonio Estamos hablando Literalmente De un noviazgo Que tan serio Es ese noviazgo Eso no lo sabe Ni usted ni yo Ahora muy bien La regla es Que ningún hombre Debe de estar Ministrando Constantemente A las mujeres Se puede dar Una situación Tampoco nos vayamos A los extremos Jesús Le ministró A la samaritana Cuando los discípulos Vinieron Se sorprendieron De que él hablara Con una mujer Porque en aquel entonces Era tabú Pero Jesús no dijo Ay discúlpenme Disculpenme No Si el momento Se da Y la situación Se requiere Usted tiene que hacerlo Pero no debe de ser Su costumbre O su hábito No sé si me están Entendiendo Vuelvo y repito Y con esto Termino Caso cerrado ¿Verdad? Si es un noviazgo Lo que está pasando No es tan Ilógico Una vez el noviazgo Se formaliza Entonces Si tiene que haber Una ruptura En cuanto a lo que es Una comunicación Romántica No necesariamente Ministerial ¿Estamos claros? Ahora Lo que yo pienso Que origina Esta pregunta Es que la hermana Tiene ciertas dudas Del comportamiento Del hermano Pero ella Esa es otra cosa Que ella debería De literalmente Llevarlo delante De su pastor Para que el pastor Pueda evaluar Si hay algo Que es indebido Estamos claros Pero hasta ahora Que él simplemente Hable y ore por una gente Y no ha hecho nada Todavía Tampoco Debe ser para que nosotros Rapidito saltemos Digamos Ay ¿Qué pasó? Porque no son esposos Si fueran esposos Yo le diría No Tú estás supuesto A cortar Absolutamente eso Pero todavía No son esposos ¿Estamos claros? Amén Gracias Bishop Sí Bishop Recibe un saludo De Yolanda Caballero Desde Cuba Nos manda un saludo A todos También tenemos Conectado Desde los embajadores Desde Aguascaliente Te mandan un saludo También De México De México Hay una pregunta Que la hace José Y esta pregunta Parece que viene De un corazón Un poquito frustrado Dice Dice De esta manera ¿Cómo hago Para olvidar A una mujer Que me cambió Mira como empezamos Eso parece vallenato Que me cambió Por cosas Déjame dame un trago Que me cambió Por cosas Insignificantes ¿Qué puedo hacer Bicho Para olvidar Ese amor La cosa insignificante Se llamaba Elisa Berjuana Es anónima Anónima La cosa insignificante No Pero ¿Cómo que lo cambió Por cosas No entiendo Ok El hombre Cambió A la mujer Por cosas insignificantes Dice ¿Cómo hago Para olvidar Dice el hombre José Te manda esa pregunta Ok José José Dice Bicho ¿Cómo hago Para olvidar A una mujer Que me cambió Por cosas insignificantes Bueno quizás insignificantes Para él Pero quizás No eran insignificantes Para ella Yo no sé Que él cataloga Como cosas insignificantes En realidad Ella no lo cambió Por cosas insignificantes Ella lo cambió Porque su relación No cuajó con él Nadie deja A una persona Por cosas La deja Porque no está sintiendo Por esa persona Porque si usted Está enamorado De una persona Usted ama a esa persona Quiere a esa persona Usted adapta Su vida A esa persona Sin ningún problema Una cosa Se tiene Una cosa Tiene que estar claro La mujer Tiene que entrar En el marco Del hombre No hay a nadie Decir amén Nada más Pastor Juan Aquí Permítame explicarle Hermanitas tóxicas Que andan por ahí Ok La mujer No puede traer Al hombre Y meterlo En el marco De su vida Imposible Es el hombre El que entra La mujer En el marco Ese es el diseño Original Cuando Dios Crea a Adán Adán Estaba en control De todo Tenía una mejor Relación con Dios Que Eva Tenía en control Todo Tenía dinero Tenía tierra Era un terrateniente Tenía todo Lo que tenía que tener Y luego viene Eva Y Eva Tenía que entrar En el marco Que ya estaba Preparado Por Adán Están entendiendo Entonces Si la mujer No quiere Entrar En el marco Del hombre Hay un problema No sé si me están Entendiendo Que puede ser Lo que pasó aquí No Yo quiero Mi vida Yo quiero seguir Haciendo lo mío Porque no me gusta Lo tuyo Entonces eso También puede pasar Hay veces Que dos personas Se pueden caer Muy bien Pero sus vidas No combinan No sé si me están Entendiendo ¿Me entendieron? Miren Hay una gran Diferencia Entre un ingeniero Y un evangelista Los dos pueden ser Cristianos Pero los dos Estilos de vida Son completamente Diferentes Y una mujer Puede decir ¿Tú sabes qué? No, yo no quiero La vida que lleva Uno o que lleva Otro Si, la persona Es divina El tipo Es chévere Pero no me gusta Ese estilo de vida No sé si me están Entendiendo Yo conozco Hombres que son Hombres excelentes Que son misioneros Y un día Quieren estar aquí Otro día Quieren estar allá Hay mujeres Que no les gusta eso Hay otras que dicen Wow, mi vida Va a ser una aventura No sé si me están Entendiendo Yo, yo Por ejemplo Aquí hay un trabajo Bien interesante En los Estados Unidos Que es el Los que manejan Trailers Grandes ¿Cómo? Sí, camionero ¿Verdad? Y hay gente Que hacen de eso Su estilo de vida Hay gente Que el esposo Maneja el camión Y la mujer va al lado Y ellos dicen Ey, vamos a agarrar Una carga Y vámonos Para New York Y allá Llevan la carga En New York Y ahí se pasean New York Y ahora vamos a agarrar Una carga Y vámonos Para Texas Y ahí bajan Para Texas Y ellos hacen De eso Su estilo de vida Ahora hay mujeres Que odiarían eso Porque son mujeres Que les gustan Las cosas Más establecidas Más Más en un lugar No sé si me están Entendiendo Entonces Es muy importante Que la mujer Que está siendo Cortejada Por un hombre Mire cuál es El marco de vida Que él lleva Para que después No esté diciendo Ay yo voy a querer Que tú cambies Que tú cambies Tu trabajo Yo no quiero Que tú trabajes Pero cómo es Si tú me conociste A mí con mi trabajo Mi profesión es esa No sé si me están Entendiendo Miren yo le voy a decir Una cosa No se casen Para cambiar a nadie Eso es una locura Yo le voy a decir Una cosa Eso es una burrada Yo no sé Si ustedes son De la gente Que van a la zapatería Se ponen un zapato Y tú dices Me queda apretado Pero ellos aflojan Tú eres loco Pero Se va Se va a suicidar Hermano Hasta lo dejo Tú hicieron Ay no No Usted tiene que Meterse el pie En esos zapatos Y desde ahí Tiene que decir Ay Dios mío Pero yo puedo Jugar vaquebol Con esto Y yo no juego Vaquebol ¿Entiendes? Y así tiene que ser El marco De esa persona Que le está cortejando A usted Tiene que ser Que tú te veas Metida en esa vida Y te llene de ilusión Esto Y no de contradicción Amén Amén Miren por ejemplo Aquí está Una de mis personas Favoritas En el mundo Que se llama Raúl Sánchez Y si ustedes Oyen la historia De Raúl Ibero Es de los mejores Raúl tocaba En una iglesia La batería Ibero lo vio Y le dijo Es cierto Yo lo sé Y le dijo Te voy a esperar Y Raúl decía ¿A dónde vamos? No Ya tú sabes Te voy a esperar La cosa es Que la vida De Raúl Ha sido una vida De mucho movimiento Ibero al lado Siempre gozando Siempre divirtiéndose Porque esa es su vida Ibero entró En la vida De Raúl Y no vino A decirle Raúl ¿Sabes qué? Yo voy a querer Que no viajes Yo voy a querer Que no toques Yo voy a querer Que no No Porque cuando ella Entra a la vida De ella Entiende Que ese es su marco Y ella se suma Al marco Y viven felices Es lo que a ellos Le gusta Y ellos viajan Y llevan Ahora vas para Japón ¿Verdad? Para ir Para los sitios Peligrosos Y me dice Acompáñame ¿Verdad? Y ahí sí ¿Verdad? Pero Entiende Ahora Yo nunca en mi vida He visto a ver O dar un complaint Nunca Siempre se está riendo Siempre está al lado de él Son los dos muy felices Y así tiene que ser La mujer tiene que entrar En el marco del hombre No para cambiarlo Sino para sumarse A ese marco Amén Amén Muchas gracias Bishop Tuvimos un problemita Con las redes sociales Pero están ya Activas Eso es Maduro Sí, están tratando De hackearnos Es por Whatsapp Están tratando De hackearnos Pero ya estamos ¿Cómo es que dice La cocina? La marina Tiene un barco El que se yo Que tiene un avión Venezuela tiene un burro Los venezolanos Saben lo que yo estoy hablando Pero el tipo Pero el tipo Le ha declarado La guerra A Whatsapp A Elon Musk A los Power Rangers A Godzilla No Pues que Bishop Vamos a pasar A nuestro querido hermano César Que se Ah, míralo ahí Aquí frente a ti Otra preguntita ¿A dónde van las almas De las personas Demente O con síndrome De Down O Autismo Yo no sé Qué le pasa Al micrófono César Pero tiene un eco Y yo no lo entiendo Dice la pregunta ¿A dónde van Las almas De las personas Demente O con síndrome De Down O Autismo No tiene que ver Una cosa Con la otra De la misma manera Que usted puede estar Enfermo En el cuerpo Y usted es salvo Usted puede estar Enfermo En su mente Y ser salvo El hombre Es espíritu Alma y cuerpo Y la salvación Sucede a nivel O en la dimensión Del espíritu Ok Para que entiendas Qué tan grande Es la dimensión Espiritual De un individuo Necesitas entender Que había un hombre Llamado el gadareno Que tenía Dos mil demonios En su dimensión espiritual O sea Tú sabes Con qué compara Con qué compara El libro de proverbio El espíritu de un hombre Con una gran ciudad ¿Están entendiendo? Entonces ¿Qué pasa? La salvación Por eso es que dice Que lámpara de Jehová Es el espíritu Del hombre La salvación La iluminación Viene al espíritu Del hombre La mente Que es el alma Tiene que ser renovada Para alinearse A lo que pasó En el espíritu Y la carne Y la carne Tiene que ser sometida ¿Están entendiendo? Entonces Lo que pasa En el espíritu Es un proceso De toda la vida Para que Completamente Tome las otras dos áreas Pero hay personas Tiene una enfermedad Tiene una enfermedad Genética Estamos claros en eso Entonces tú puedes tener Un alma enferma Puedes tener un cuerpo Enfermo Y puedes tener un espíritu Redimido Muchas gracias Bello No sé si tenemos tiempo Para una preguntita más Algunas preguntas Bueno Ustedes no van Para ningún sitio ¿Tenían para dónde ir Al rato? No Pues vamos a quedar Un ratito más Amén Tenemos otra pregunta De Sandra Talaigua Dice Buenas noches Bello Bendiciones Tengo una pregunta Si yo No me congrego En ninguna iglesia Pero me alimento Espiritualmente En cegadores ¿Dónde debo Dar Mi diezmo? No, no, no Empecemos Porque usted Tiene que congregarse Porque eso es Una orden divina Vamos a decir Que usted está En una situación De transición Vamos a decir Que usted acaba De llegar a una ciudad Vamos a decir Que usted se mudó Lo que sea Y claro que sí Se puede Por un tiempo En lo que usted Se adapta Pero usted Necesita una congregación Ahora muy bien Yo no te pudiera decir Que mande tus diezmos A cegadores Porque los diezmos Son para la casa De Jehová Estamos claros Usted puede mandar Una ofrenda A cegadores Pero usted no puede Mandar sus diezmos Porque usted Está violando Un precepto bíblico Usted tiene Usted no puede Usted no puede Ir a comprar comida En Publix Y pagarle En Wendici Usted tiene Que tener Una iglesia Local Y ahí usted Lleva los diezmos A la casa De Jehová ¿Estamos claros? Ahora Enviarle una ofrenda A cualquier persona Que ministra La palabra Eso usted Lo puede hacer Pero los diezmos Pertenecen A la casa De Jehová Miren una cosa Que sucede A veces La gente Viene a un ministerio Como este Dice Wow Que ministerio Tan próspero Yo mejor Voy a mandar Mis diezmos A una iglesia En Panamá Que usted Está mal Porque literalmente Usted está recibiendo Su alimento Aquí La administración Aquí Pero usted No está Sembrando Aquí Y eso Está mal El principio Está mal Necesita El hombre De Dios Y la mujer De Dios Entender Que usted No tiene Poder Ni potestad Sobre los diezmos Los diezmos No son voluntarios Los diezmos Son obligatorios Y el único Que dice Lo que se tiene Que hacer con los diezmos Es Jehová Mismo Porque no son Del pastor Son de Jehová De paso Como el infierno En las redes sociales Siempre se ha Abomitado Basura Sobre las iglesias Que diezman Y sobre el cristiano Que diezma Muchos pastores Ahora se retienen De hablar del diezmo Y muchos cristianos Viven confundidos Pues déjeme decirle A usted una cosa Que esos pastores Les van a tener Que dar cuenta A Dios Porque los diezmos No eran de ellos Los diezmos Eran de Jehová Entonces ellos Van a tener No solamente El cristiano Que no diezmó Correctamente Pero también El pastor Que no enseñó A la gente A diezmar Correctamente La Biblia dice Que el que no diezma Literalmente Jehová Le da paso Al devorador Para que acabe Con todo Con el fin De rectificar Su falta De honra A Dios Si usted Quiere hacerle caso A algún loco Eso es problema De usted Pero la Biblia Dice Que los diezmos Son de Jehová Que se dan En la casa De Jehová Y que no se puede Bajo ningún concepto Tocar lo que es De Dios Bien Muchas gracias Bishop Continuamos con Nuestro hermano Gus Bishop Aquí tenemos Una pregunta De Elizabeth De las redes Sociales Dice Uno de mis mentores Me ha fallado Y aunque sé Que debo perdonar Me resulta difícil Pensar En restaurar Nuestra relación ¿Cómo puedo Reconciliar El proceso De perdón Con la restauración De la relación ¿Es posible Perdonar Sin necesariamente Reconstruir La cercanía O debo Buscar La restauración Completa De la relación Lo que pasa Es que La persona Que puede contestar Esa pregunta mejor Es la misma persona Que la está haciendo Usted tiene que estar seguro Si el inconveniente Que usted está teniendo No es el ego No es el orgullo Mucha gente dice No yo perdoné Pero no quiero hablar Con esa persona Quizás no perdonaste ¿Por qué? Porque si usted Perdona Perdonar Significa Literalmente Enterrar Lo que pasó Y olvidarse De eso Porque eso es lo que Hace Jehová Jehová Toma tus pecados Y lo pone Y lo pone En el fondo De la mar Yo sé que Algunos de ustedes Se meten a bucear Para sacarle Los pecados A la gente Pero eso es otra cosa Pero aquí es donde Viene el asunto Si usted Perdona Usted se aleja De la falta Usted suelta La falta ¿Estamos claro? Ahora En algunos casos Si es problemático Restaurar la relación Al estado original ¿Estamos claro? Es cierto En algunos casos Si lo es ¿Por qué? Porque fue una falta Que causó Una herida Que no Que va a ser Mediante un proceso Y que lo más prudente Probablemente Sea que la relación No vuelva Al estado En la cual estaba No sé si me están Entendiendo No quiero tener Que dar unos ejemplos ¿Verdad? Pero lo que Lo que le quiero decir Ahí usted Usted tiene que usar La prudencia Para usted entender Que si hubo Ciertas cosas Entre una persona Y otra Usted puede perdonar Usted se puede acercar Tratar de arreglarlo todo Pero quizás Usted no tenga El lujo O la bendición O como quiera Llamarle usted De volver a tener Una relación Tan estrecha Como la que usted Tenía con esa persona ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos claros? Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Si una persona Le traiciona Y le roba ¿Verdad? Usted debe dejar Fuera de esa relación Digamos que usted Vuelve a tener Una relación Con esa persona Saque De esa relación Todo lo que tenga Que ver con dinero ¿Mmm? Porque usted sería El bobo de la yuca Si usted vuelve A poner dinero En el medio No tiene que ver Una cosa Con perdón O no Tiene que ver Con que usted No debe De volver a tener El mismito Tipo de relación Que tú tenías Con esa persona ¿Estamos claros? Hay situaciones De problemas Sexuales Hay situaciones De problemas Que rompen La ética Donde yo no Recomiendo Bajo ningún concepto Que se vuelva A tener La misma relación Que se tenía antes Perdón sí Y restauración En lo más Que se pueda Pero hay cosas Que causan Literalmente Un Un Desprendimiento De ciertas Relaciones Incluso Hasta Dios Sacó del jardín A Adán y a Eva Y ellos no volvieron Al jardín Entonces lo que Quiero decir es Sí Hay cosas Que demandan Que la relación De ahí en adelante Sea un poco Distinta Amén Lo que no puede hacerse Es basado en ego En orgullo O en falta De perdón Amén Miramos una más Una más Sí Bueno Aquí dice Desde YouTube nos mandan Esta pregunta Y dice Angie Dice Pastor Buenas noches Mi pregunta es Está correcto Hacer O alcanzar Almas En un concierto Mundano Esa propuesta Me la hicieron Mis líderes Y quiero saber De parte suya Mira Hay una regla Y es que usted No debe de tratar De predicar En un lugar Donde usted No tiene control No sé No sé si me están Entendiendo Si usted no tiene Control De la escena Usted Usted está Arriesgando Mucho Ok Es posible Que Dios Te dé el control En un momento dado Absolutamente Pero si no Si no te lo da Sal de ahí Porque tenemos Que ir Un concierto Mundano Cuando tu vecino Que está al frente Tú lo ves Todos los días Si a veces Nosotros Queremos hacer Las cosas Tan sensacional Que nos olvidamos De como nosotros Vinimos a Cristo No sé si me Estás entendiendo Miren Hay un montón De gente Que viene Donde mí En la iglesia Que yo quiero Ser chaplain Y yo le digo Pero ven acá Tú te ganaste Tu familia Para Cristo No Pero quieren ir A predicar A la gente Que está adentro Yo no tengo Nada en contra De predicar A la gente Que está adentro Pero predicar A los que están Afuera Que están más fácil No sé si me está Pero como hay gente Que le gusta el orgullo De tener una plaquita Y decir Yo soy chaplain Y yo le prediqué A un tipo Que mató 27 gente Si pero no le has Predicado A la mujer Que está a punto De suicidarse Al lado de tu casa Con una depresión Hace 80 días Nosotros no podemos Cambiar La objetividad Por el sensacionalismo Usted se va a meter En un concierto Con el Cristo te ama ¿Qué? Cristo te ama Así Marihuana allí ¿Sí? ¿Qué es eso? Cuando tú tienes Una prima Que se está cortando Cuando tú tienes Un amigo En tu trabajo Que está sumido En la brujería ¿Por qué tienes Que hacer eso? Es como la gente La gente Que va a las esquinas A predicar Tampoco tengo Nada en contra Pero ¿Por qué No le predicas A tu primo? Miren esto Esto ejercicio Lo he hecho Pero hay que hacerlo Otra vez Para concientizar El pueblo Levanta tu mano Si tú te convertiste En una cruzada Al aire libre Nadie ¿Vieron? Nadie Levanta la mano Si te convertiste Por un programa De televisión Wow Nadie Levanta la mano Si te convertiste ¿A usted? Ok ¿Cuánta? ¿Dos gente? ¿Dos personas? Ok Sigan viendo televisión Eso era por ver novela Ok Dos personas Levanta la mano Si te convertiste Por un programa De radio Una Dos Dos personas Más o menos Tres Ok Levanta la mano Si te convertiste En la calle Por un predicador Callejero Uno Ok Una persona Ok Levanta la mano Si te convertiste Porque un amigo O una amiga Un familiar O un hermano Te trajo un día A la iglesia Entonces Lo que tú quieres Es alimentar tu ego O tú quieres Alcanzar a las almas Hello Ustedes saben Que los líderes De células De aquí De los grupos Hechos A veces ganan Más almas Que los pastores Que están allá afuera Ahora No es tan vistoso No es tan aparatoso Claro Que tú quieres Pararte en una equina Y un tipo Que te venía De un balazo De repente Se arrepintió Y soltó la pistola Si pero eso Es mucho Mucha espuma Y poco chocolate O hace una cena En tu casa Invita a tus vecinos Le comparte el evangelio Y diez personas Comienzan a venir A la iglesia Y le sirven Al Señor No sé si me están Entendiendo El evangelio Es relacional Si tú estás Especialmente Cualquier persona Porque hoy en día Todo el mundo Está friqueado Todo el tiempo Pero tú estás Pero tú estás En la calle Y de repente Se para un tipo Y te dice Ven acá ¿Cómo que ven acá? Ven acá Que te tengo que decir Algo que va a cambiar Tu vida Yo no estoy en droga Compadre No, no Ven, ven Pero si ya tú Tienes amigos Que te conocen Tú tienes primos Que tienen problemas Tú conoces Situaciones Con amistades Que están pasando Por un tiempo Difícil ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los rechazas A ellos? Simplemente Para que tu ego Se nutra De decir Oh La bruja De la esquina No Claro que si Hay lugar Para eso Claro que si Pero usted Tiene que ser Lo suficientemente Objetivo De dar Por gracia Lo que por gracia Usted recibió Amén Volte de pie En esta noche Levanta tus manos Un momento Vamos a orar Padre yo bendigo Cada semilla Que se ha sembrado En el corazón De este pueblo En esta noche En forma de respuesta Señor Yo te pido Que toda duda Sea radicada Y que toda Interrogante Sea aclarada Y que todo enigma Sea contestado Señor Que tu palabra Pueda producir La fe Que ellos necesitan Señor Para echarle mano A tus promesas En el nombre Poderoso De Jesús En este momento Yo te doy Las gracias Porque sé muy bien Que estas palabras Que se han hablado Hoy Por cuanto son Tus palabras Darán fruto A su tiempo En el poderoso Glorioso Y victorioso Nombre de Jesús El que lo crea Diga Amén 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 Y Amén Que Dios te bendiga Nos vemos el domingo Amén Gracias por ver Gracias por ver mi canal De YouTube Esperamos que te suscribas Y actives la campanita De notificación Para que puedas ser parte De todas nuestras Transmisiones en vivo Y de nuestro contenido especial Dios te bendiga